Venga, punto muerto. Freno, ¿vale? Y ahora abrimos puerta, bajamos el bus para que la gente pueda subir bien, desbloqueamos los maleteros, y me levanto y vamos a ver. Abrimos puerta. ¡Excepción! Abrimos puerta. Vale, pues venga. A ver, a esta chica de aquí. A ver, pongo delante. Y dice, Marinador. Marinador la tengo, ¿no? Sí. A la izquierda me sale. Por lo tanto, la acepto. A ver quién tiene más el... Este, por ejemplo, Pesadani en la tengo. Sí que la tengo. Por lo tanto, irá adentro. Este, ¿quién es? Jenke Dekker. Jenke Dekker lo tengo. Venga, adentro. Pero este, Jeremy Coopers. Lo tengo. Perfecto. ¿Qué más queda? La chica está. Eva Dickman. La tenemos. Vale. Y esta mujer es Ellie Earhart. La tenemos. Vale. ¿Queda alguien? Con globo. No queda nadie. Perfecto. Pues tapamos aquí. ¿Vale? En la poli por ahí. Supongo que se quedará. Pues nada. Me subo. Todo el mundo está sentado. Perfecto. Me asiento. Y ya vamos hacia el aeropuerto de Flambo. ¿Vale? Entonces, cerramos puerta. Subimos el bus. Cerramos los maleteros. Ponemos la voz para la gente nueva. Sacamos el freno. Ponemos la D. Intermitente. Y nos vamos. Venga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cómo va, cómo va el amigo. Inspiramos. Está en verde, bien. Ahora cuando oiga que el mensaje se repite, donde la voz se quita. Pero estas cosas si no las haces, no te suman tus puntos. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Un mensaje. Ya lo ha dicho. Cuando vuelve a repetirse, pues la repitamos. Perfecto. Tenemos la distancia de seguridad a nivel de gasolina no sobradísimos. No hace falta que paremos. Suelo en radar. A ver, aquí es el 70 ya. Lo que pasa es que hay un semáforo. Accedemos un poquito. Y a la derecha. Bueno, ahora sí que entramos ya en autopista. Y quedan 117 kilómetros. Que eso es... Ah, 10 minutos. Estas cosas son diferentes. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ahora sí. Los wavesos. Si les haces... Los wavesas. Los wavesas. No te desperto. ¿Qué? Entiendo que se haremos por aquí, no sé, ahí tengo aquí en Seda, entiendo que Seda Entiendo que el furgo ha salido por otra, ¿no? O sea, vale, entramos a autopista Intermitente no viene nadie, nos podemos incorporar, venga esto es a 100, aceleramos Pues nada, ahora ya, hay que estar atentos Yo diría que los autocares no pueden ir por la izquierda de todo, así que no lo voy a hacer ¿Qué es mío? Yo te la conté en tus coladas, esperamos a 70 A ver si se sale esta, voy a acelerar ¿Cuántos de velocidad? 100 Vantamos aquí que vamos a avanzar a este Estamos a 20 grados Intente Nosotros aquí dentro estamos a 21, perfecto ¿Esto qué era? ¿El retarder? Ah, vale Las luces para la gente, luz del conductor, mi ventanilla, la gente A nivel gráfico se ve muy bien, muy bien la verdad, está hecho con un real engine Pero cuando sales a poquito aquí, que este, este a ver qué hace, este a ver qué hace Sale, pero acelera, ¿no? Tiene algunas caídas, bueno, no es que caídas de fin, sino que no va a 60 Ahora mismo a lo mejor estamos a 30, 30-35 o algo así, un poquito más de 30 seguramente No, no es más cara la experiencia, pero bueno, podría ser mejor Pero bueno, con actualizaciones, van haciendo actualizaciones poco a poco Vamos en medio Otro de Flixbus, me ha encantado el gato Va a salir ya Está salido ¡Nais! No, 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 no No, 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 no ¡Es grave! ¡¿Qué hora? ¿Obedo? Nos vamos al aeropuerto de Frankfurt, para estar atentos a los carteles y a los GPS. Añalamos Frankfurt. Se acelera aquí. Ya he visto que salimos a derecha. A derecha. Sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, nos intermitiste. Felicidad. A ver. Vale, aquí, nosotros vamos rectos, que vamos al aeropuerto, ¿vale? GPS, confirma, vale. Aquí, a derecha, Airport Mimes. Cortarnos un poco. Aquí nos incorporamos, ¿no? A ver. Vamos a llegar, a ver que también te clavamos. 380. Vuelta. Vuelta a incorporación. Encuentro que los carriles de aceleración son muy cortos. ¿Lo habéis visto? El bus que ve a la izquierda que sale volando. Hay algunos bugs. Creo que sí. El tiempo va bien. Me he quedado aquí. Tengo una distancia de seguridad. El cartel. El cartel. Aquí. Ojito con este, que me tiene una frenada aquí que, vamos. Vale. Venga. Bien. Hay retención aquí. Vale. Básicamente, ha desaparecido. Básicamente, ha desaparecido. Bueno. Nosotros vamos a Tepartours. Así lo puse yo. A ver, voy a apretar un poco porque esta gente no sabe. No sé qué ha pasado ahí. No hay nadie, ¿no? O si era por aquí, no va. Si no, si te cuelas, te sales otra vez. Vale. 30 por hora. Chaaaaaaaas. Ah mija, qué bien. Significa que hemos llegado bien. Pues venga. Punto muerto. freno, abrimos puertas, bajamos bus, cerramos ya todo esto, abrimos, abrimos, y ya está. Entonces nada, es simplemente bajar, la gente ya ha bajado, y abrimos, y todo el mundo de sus maletas. Hacerlo bonito, ponemos este, momento, momento, por favor. Perfecto, pues hemos cumplido